Cerro el Indio Acostado La verdad yo Me entristece en esta clase de filmación Y porque es la única manera en que yo he visto animalitos Pues que no Directamente no los puedo llegar a ver Esto es muy triste Es muy triste para mi Miren que tamaño Que pecado Trataré no de enfocar lo que es la sangre Por Por si me decido a subirlo Las restricciones De Youtube Bien severas con esto De la sangre en los videos El famosísimo oso hormiguero Nuevamente estoy seguro Que lo haya documentado Un colega de un canal Y aquí pues seguro Un incidente con algún vehículo Que triste Que tristeza Buenas pica Como pudieron Analizar ese Esa primera parte De esta aventura Les cuento que me Uh Me tardó un buen rato Un buen rato Recuperarme Del impacto De esa pérdida Es que Un animalito de esos Para los que no lo conocemos En vida Y presente Frente a frente Es como Una tragedia La verdad Inmenso Inmenso Yo no es que no tenía Claro Al solo Conocerlos Por 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 lo que es la televisión No aprecia Uno La dimensión De él No el tamaño Sus 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 garras Su físico El tamaño De la cola De De la lengua De la lengua Y de la cola También es espectacular De ese punto Acá pues Era como Unos Una media hora Unos 20 minutos más Y yo no podía salir De Estaba aburrido Estaba aburrido La verdad Triste por ese pedazo Bueno pues Uno Lo supera Y va Avanzando ¿No? No quiero caerme Por aquí Justo Justo lo dicho Solo Seguro que fue Una embarradita De maletina Acá atrás Pero El río Está Muy bonito En la parte De allí arriba Pero Pero hay otro Otro río Que Que le Cambia el tono Entonces Se pone Está adecuado Para Para pescar Está adecuado No es por ese lado Que voy a poner Que Pero Pudo haber Estaba Un poquito Mejor Un poquito Mejor Podemos Pasar por aquí Que bueno Ah Miren El ganado Está aquí No más Bueno Esta es la tonalidad Que tiene Va a mejorar En el día Y el ganado Saludándonos Bueno Esta introducción Estuvo un poco Larga Corto aquí Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta pequeña, pero bueno, al menos ya le vimos la cara. Ahí la tenemos. Vi una librita. Mira, vea. Una sardina picada, por lo menos picó. Vamos a liberarla, ¿no? Ahí se fue. Corté. Corté. Corté el momento en el que yo la tenía. Pensé que no estaba filmando porque yo quería el lance, la espera, el pique, el enganche. Entonces traerla, ¿no? Todo el circuito completo, pero corté. Sin embargo, ahí quedó la captura. Un tamaño adecuado para liberarla. Les cuento que decidí ya no tirarla tan lejos, ¿no? Solo la dejé escurrir aquí unos 30 metros. 20 metros. Le pongo más bien. Y se ha aprendido algo y eso fue, pero de una. Inclusive creí que iba a saltar y le meto ese remate. Y qué pasa que de una cortó, es que no le sentí ni el peso, pues. En la forma que la llevó, cortó. Increíble. ¡Epa! Ya la había rematado, pero lejísima. Bueno, me tocó ya tirar fue lejos. Es que aquí cerca... Esa es como salta. Una pequeñuela, ¿eh? Pero... Aquí cerca, me salté algo muy grande y se llevó el anzuelo y... Me suele pasar que cuando sucede eso... ¡Uff! Pelea muy lindo, ¿eh? Se está metiendo aquí por esa peña. Entonces, como que se asustan. Cuando una grande se lleva el anzuelo, se pone pesado. Aquí viene otra pequeñuela. Está bonita para el consumo, ¿eh? Sí. Está bonita. Disculpen. Ahí fue puerca. Creo que se pegó un animal bonito. ¡Uff! Sí. Ahí salto. Está bonito, bonito, ¿eh? ¡Uff! 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 Peleando bonito. ¡Uff! 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 Y claro, la tiré por acá arriba. La dejé descolgar, descolgar. Hasta por allá sentó un poquito y se sintió el taponazo. Es una muy bonita captura, ¿eh? ¡Uff! 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 ¡Qué bueno que pelea! ¡Está pesadísima! ¡Uff! 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 Ahí viene subiendo. Yo sí decía, pero este tono del agua está bueno. ¿Qué pasa? Desde esa captura que tuve, la pequeña, no había vuelto a sentir nada. ¡Ah! Ahí viene. Está bonita. Aquí toca subir la peso. Toca subir la peso porque... ¡Ah! ¡Qué bonito! Estamos en una peña. ¡Ah! Está bonita. Está bonita. No es la más de las más, pero sí. Sí es una bonita. Bueno. Tenemos un incidente ahí con el ojito. Pero igual la necesito, ¿eh? Voy a llevarte como alimento, niña. Qué bello. Está bien enganchada. Debo cortar la imagen. Ahí pegó buena. 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 Estoy cambiando la dirección porque va remontando. Yo sé que no se aprecia ver la línea, pero... Ahí va remontando, ¿eh? ¡Epa! ¡Qué cabezazo! Me está costando traerla, ¿eh? Está bonita. ¡Oh! ¡Qué buena pelea! Aquí va a buscar la peña. Está ahí. Sí, esta está más grande. ¡Uff! Más grande que las anteriores, muchachos. Vamos, pica. Vamos a conocer la UCI. Está bonita. Yo prefiero cansarla bastante, ¿no? Que no me hagas tragos acá afuera. ¡Uff! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si es! ¡De kilo! ¡Epa! ¡Jeje! Ahí viene la gente. Los del kayak. Los del kayak. ¿Está mejorando? ¡Está mejorando! ¿Está mejorando? Sí. ¿Van a filmar? ¡Jeje! ¡Jeje! Vamos, bonita, vete. Es liberación Bueno, ahí quedó Y quedaron con un poquito De público En este momento son Las once y cuarto de la mañana Desde que La gente del rafting pasó Nunca más Nunca más Ni siquiera Por ahí medio se sienten los descarnadores Entonces Con este horario Más bien me despido Voy a guardar Unos mohohoi que me quedaron Y más bien Vengo mañana directamente acá Creo Me doy por bien servido Estuvo muy entretenido Tengo dos cosas para el consumo Y una mañana y una filmación muy agradable Espero les agrade Chao Desde ahorita Tengo que un poco más Tengo que ver